En cada verso que yo suelto te ejecuto Soy asusto en esta mierda tu mayor tormento Aumento mi mentalidad, mi mayor prioridad Destruir tus versos sin calidad Agilidad y humildad nunca nos falta Tenemos ese verso que resalta Cómo quieren competir con esa mierda falsa Hoy en la armada callejera Tenemos esa mierda que no suena a pendejeras Duradera nueva era del rap Que viene causando sismos Los terremotos que causamos en los ritmos Destruyente estructura con puras letras de altura Causamos tu sepultura con pura métrica pura Tu rap lo desechamos como si fuera basura Hoy no compites compita con este compas que yo marco Solo con compas es que en el glo me desmarco Dame una pista y verás que en segundos tu ciudad aparco Estamos listos y preparados De la armada callejera Somos soldados En el juego tiro dados y versos como dardos Quieren dar competencia mi paciencia se ha agotado Habrán paso van llegando los campeones En todas direcciones arrasamos como en los ciclones Colaboraciones en canciones son funciones Causando sensaciones y dándote las lecciones Sobre cada track impacto mis trazos Quieren igualarlos y quedan hechos pedazos Son ritmos duros que golpean como mazo Soldados rasos ya quieren seguir mis pasos Pero no pueden talento no tienen por eso nos temen Yo se que les duele somos competencia 24-7 Algo que reviente con ritmo potente llegando Tomete con sonido fuerte desde el 2005 Cabrones estoy presente